Bueno, Frank Camelo, que de verdad que podía ser películas, porque tiene mucho que es muy expresivo y yo creo que daría fenomenal a la cámara, aunque él prefiere cantar. Soy guapo, eh, soy guapo, eh. Además, eh, además, además de todo eso. Bueno, hay que ser un poquito bromista también, eh. ¿Qué te está pareciendo todo este cine fantástico? Pues bien, he estado en la comida también con ellos y la verdad es que muy bien, la verdad es que yo creo que para La Costa del Sol es muy importante todo este tipo de eventos porque realzan Andalucía, La Costa y Marbella, por supuesto. Tú eres un hombre de éxito. Yo creo que si te pusieran de protagonista en alguna de las películas sería éxito total porque todo lo que tocas se convierte en oro. O sea, hemos visto el parque, todo tu negocio, cómo funciona. Yo creo que habría que hacer un llamamiento a todos estos cineastas para que cuenten contigo de protagonista de alguna película. ¿Qué volver te gustaría interpretar? Bueno, yo creo que todo esto que has dicho, culpa de ellos es mis empleados que trabajan muy bien y gracias a Dios pues tengo suerte también en la vida, ¿no? No, yo creo que cada uno tiene su papel en la vida. A mí me gustaría hacer un día un papel y creo que dentro de poco voy a hacer algo de una película. No quiero contar nada todavía por si acaso es mentira. Pero bueno, a mí me gustaría hacer de bueno siempre, siempre de bueno, siempre. Yo prefiero de bueno. Siempre de bueno. Pero bueno, si nos da algún papel, intentaremos interpretarlo lo mejor que sea. Bueno, que no sea muy de malo, muy de malo. Bueno, pues gracias, Fran, que te paséis bien en esta película. De nada, que lo paséis muy bien y que disfrutéis todos. Gracias. Chao.